Maestro, se necesita un corazón para cantarte sin morir, maldito bolero. Le das sentido a mi dolor, abres la herida que olvidé, maldito bolero. Irresponsable como cruel, dices te amo sin medir mi sufrimiento, y sin embargo te me has metido entre la piel en cada espacio de mi ser. Te llevo puesto, maldito bolero, maldito bolero, confundes mi alma, te odio, te quiero. Maldito bolero, maldito bolero, amarte es mi culpa, cantarte mi precio, maldito, bendito bolero.